Hola, bienvenido, bienvenida a este curso de fotografía. Mi nombre es José Ramón Baizán, soy fotógrafo y me encanta enseñar fotografía. Así que espero ayudarte, espero que te sea de utilidad este curso, seguro que sí. Pero antes de empezar con la materia sí que me gustaría darte unas pequeñas pinceladas de lo que va a ser el curso y un par de consejos que quiero que empieces a tomar en cuenta desde ya y que los continúes con ellos toda tu vida como fotógrafo. Pero empezamos por el principio. Este curso se compone de dos partes fundamentales, dos bloques. Por un lado, el bloque técnico, es decir, cómo manejar, cómo entender y manejar nuestra herramienta de trabajo o la cámara de fotos. Y por el otro lado, la parte que, bueno, personalmente a mí más me gusta, que es la parte artística, es decir, cómo entender la escena, qué son y cómo se utilizan las técnicas de composición fotográfica. Es decir, cómo hacer fotografías que impacten y que sean armoniosas y armónicas para la vista de nuestros espectadores. Esto es grosso modo de lo que vas a ver en este curso de fotografía. Y déjame decirte también, y aquí hacer un paréntesis, que quizá te estés preguntando qué equipo tienes que tener para este curso de fotografía. Bien, en principio vale cualquier cámara y con cualquier cámara me refiero a que puedes hacer un curso de fotografía con una cámara de miles de euros y puedes hacer un curso de fotografía con la cámara de tu teléfono móvil, de tu celular. Porque al fin y al cabo estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de fotografía. El instrumento que utilicemos al final vamos a aprender a utilizar. Esto es como cuando conducimos, aprendemos a usar un coche y ya estamos capacitados en principio para utilizar o manejar un coche barato y un coche pues muy caro. Vale, entonces un poco el proceso es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces que no te limite el equipo que tengas porque puedes poner en práctica todo lo que vas a ver en este curso. Lo único que sí es verdad es que tu cámara, tanto la del celular como la cámara que tú tengas, sí debiera de tener modos de disparo más allá del automático. Es decir, por lo menos el modo semimanual o el modo semiautomático, mejor dicho, de prioridad de apertura, modo semiautomático de prioridad de velocidad o prioridad de obturación y el modo manual. Teniendo esto ya cualquier cámara vale y en principio, ya te digo, la de los teléfonos también. Y dicho esto y antes de terminar esta pequeña introducción, sí me gustaría hacerte hincapié en dos consejos que quiero que tengas en cuenta desde ahora mismo. El primero tiene que ver con la cámara, tiene que ver con nuestro equipo y es que tanto tú que te estás iniciando como yo, que ya soy, ya tengo un bagaje como fotógrafo, como cualquiera de nosotros, tenemos que tener siempre a mano y sobre todo ahora mismo al principio, ten siempre a mano el manual de instrucciones de tu cámara. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos de saber cuáles son las características de esa cámara, cómo funciona ese modelo de cámara. Y me explico. Yo puedo sacarme la licencia de conducir y ya sé manejar un coche, pero no sé manejar todos los coches. Es decir, en principio tú me pones cualquier coche y yo lo puedo manejar, pero si yo a mí me dan un coche que no sea el mío, pues a lo mejor no sé dónde está, por decir algo, el aire acondicionado. Necesito que o alguien me lo diga o yo mirar el manual de instrucciones sobre cómo poner el aire acondicionado en ese coche. Necesito adaptarme a él y necesito saber qué tiene que ofrecerme ese coche. Lo mismo pasa con las cámaras de fotos. Yo puedo ser un fotógrafo experimentado, pero a mí me das una cámara que no sea la mía, no sé en principio navegar por los menús. Los botones están configurados de diferente manera. Necesito hacerme con ella y saber qué puedo sacar de esa cámara y para eso necesito el manual de instrucciones. Y aquí da igual, como te digo, que sea un fotógrafo experimentado o un novel como lo eres tú en este momento. ¿Vale? Importante. Y el segundo consejo tiene que ver con uno mismo. Verás, tú ahora mismo estás empezando en esto de la fotografía, empezando de una manera seria, porque seguro que habrás hecho miles de fotos con tu cámara o con tu celular, pero estás empezando ahora mismo. Y que termines este curso de fotografía no te convierte en un buen fotógrafo. Eso tenlo muy en cuenta. Nos convertimos en buenos fotógrafos o en mejores fotógrafos en la medida de que somos capaces, primero, de autoanalizarnos nosotros y de segundo, de tener en cuenta que siempre tenemos que estar dispuestos a seguir aprendiendo. Y en ese momento, tú estás en ese primer paso, pero es un primer paso de muchísimos que tienes que dar y que realmente es apasionante el saber que nunca vas a dar el último, porque siempre tenemos que estar dispuestos a seguir aprendiendo en cuestiones tanto técnicas, porque salen cosas nuevas en el mercado, por ejemplo, como artísticas. Y aquí sí que te recomiendo una cosa muy específica, y es que si no lo has hecho ya, si no estás acostumbrado o acostumbrada, ve mucha fotografía. Igual que para aprender a leer leemos mucho, para adquirir vocabulario es muy bueno leer, para adquirir mejores capacidades de comunicación es muy bueno leer, para adquirir eso que llamamos el ojo fotográfico, que es algo que podemos ir desarrollando y desarrollando, es súper bueno ver fotografía. Así que esto métetelo en la cabeza y prácticalo y verás cómo progresas de manera exponencial. Y además ve fotografías desde un punto de vista crítico, es decir, mirando cuando ya tengas unos ciertos conocimientos y un cierto bagaje, qué está mal en esta fotografía, qué está bien, mira tus propias fotografías. Además, en este curso te voy a ir planteando ejercicios o pequeños retos para que tú practiques lo que vamos viendo, que no sea que yo solo esté diciendo las cosas y sin que tú interactúes, no tiene sentido. Entonces, te voy a invitar a que tú practiques lo que estamos hablando en cada momento y además que eso te sirva para ir comparándote con lo que tú hacías antes, para ver cómo vas mejorando y eso al final a todos nos da un poquitín de subida de autoestima y nos anima a seguir progresando, a seguir caminando y por supuesto a seguir mejorando. Y dicho esto, vamos ya a empezar a entrar en materia con la primera lección del curso donde te voy a explicar yo creo que lo más básico y lo más fundamental y es cómo funciona una cámara de fotos, cómo se hace la magia de transformar la luz que es nuestra materia prima en una fotografía.